...y colegio. Yo te respondo, pues son 500, 500 bolsas de plástico al año, según estimaciones del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, que bueno, que nos coloca en consumo a nivel de un país como Italia, de 60 millones de habitantes. Las bolsas son muy contaminantes para el medio ambiente, como decíamos, la mayoría de ellas terminan en el mar, son un peligro para la fauna marina, y tardan decenas de años en desaparecer. Lo que buscan muchas asociaciones ecologistas es reducir el impacto del plástico y para ello lo mejor es reducir el consumo y reutilizar. Algo que debe empezar, por ejemplo, por los supermercados, que son los que más abusan de estos productos. Y bueno, en esta completa nota que hemos elaborado para ustedes en 24horas.cl pueden conocer, por ejemplo, cómo está la legislación del plástico en otros países, como en Europa, donde se paga por usar bolsas de plástico. Una interesante nota del que, bueno, pueden hacer ya uso en 24horas.cl. Lo siguiente que vamos a mostrarles también es realmente inédito, son imágenes que tuvieron lugar en Estados Unidos, donde un hombre intenta detener...